¿Qué es el partido de hoy? ¿Cómo fuimos resolviendo las situaciones que se fueron planteando en el partido? Y la verdad que contento en ese sentido, pero bueno, al final el fútbol muchas veces vas a hacer méritos para conseguir más y no vas a ayudar. ¿O decidas el equipo de fútbol de menos a más, por lo menos en presencia en el área privada? Bueno, yo creo que la primera parte, el Zambo, tampoco nos se acerca a nuestro área. Es un partido difícil porque lógicamente están 11 futbolistas en medio campo hacia atrás, hay que generar espacios. Ellos no tienen prisa para generar ocasiones de gol porque esperan a que el juego vaya resolviendo esas situaciones. Pero bueno, quiero recordar que en la primera parte Héctor saca un tiro desde fuera al área en un centro que sacamos un paso atrás. Tenemos un uno contra uno con Héctor también, dos centros que sacamos, dos faltas laterales. Bueno, creo que el problema no fue generar juego, sino otras circunstancias más que tienen que ver con el ritmo del partido y cómo planteó el Zambo al partido. En la primera parte, y en la segunda parte el tiempo real de juego no fue eficaz. ¿Te decías cosas que te han gustado? ¿Qué sería lo que hay que mejorar? ¿Aquello que has visto hoy? Pues que el partido como el que hoy tuvimos vamos a mantenernos muchas veces. Que el rival lógicamente no quiere que el balón esté mucho tiempo en juego. Solo hay que mirar las tarjetas y los saques de banda, que es la primera vez que veo que un equipo en segunda vez llegas por los balones para sacar de banda. Entonces eso te va parando el partido y te cuesta entrar en el ritmo del partido. Pero cuando el equipo estuvo en una línea continuista con ritmo de juego, creó suficientes ocasiones y creó juego. Es cierto que tenemos que mejorar, pero la plantilla lo sabe y yo soy consciente de ello. Que para jugar este tipo de partidos se necesitan muchos entrenamientos y mecanizar bien las cosas que queremos realizar en el campo. ¿Crees que a lo mejor al salir del descanso en la segunda parte del equipo no empezó bien del todo? No, no, no creo que fuera cuestión de estar metido. Bueno, todo lo contrario, yo creo que penalti no sé si... no sé cómo fue. Luego la siguiente jugada nos pilla. Es un saque de banda nuestro de Señir de Sergio García, no sé si lo... De Señir de Sergio Díaz. Sergio Díaz está doblando, Señir saca el pase, queda ahí el saque de banda, nos saca el de banda. No cerramos bien la llegada de la segunda lista y ahí es donde nos generan el gol entre David y Pardo. Bueno, pero bueno, tampoco... un error que no supimos solventar, pero bueno, tampoco hay que señalizar a nadie, ni mucho menos, ¿eh? Eso que lo quiero dejar muy claro. El equipo sacó trabajo, estuvo concentrado, hizo yo creo que relativamente bien las cosas. ¿El debut de Capelete cómo lo valoras? Bien, no creo que tengamos que hacer señas del debut de un juvenil en el primer equipo, ¿no? Todo lo contrario. Hay que darle normalidad a la situación. Al final los jugadores de la cantera están para estas situaciones. Cuando el club lo requiera jugar y tampoco hay que darle más importancia, ¿no? Un jugadorista más hizo con partido como el resto de los que participaron. Por las competencias que tenía Zamora, quizás la idea hoy era no exponer demasiado a oído, ¿no? Perder en el centro del campo. No creo que... no tengo esa visión, pero bueno, yo creo que repetimos muchas veces pases por dentro. Yo salí muchas veces en conducción, Héctor, Mario... No, no, yo creo que no fue esa situación. Yo creo que todo lo contrario. La primera parte es verdad que estuvimos mucho menos arriesgando pases diagonales, de centrales y pivote. Pero yo creo que es más la situación del partido. Que quieres ir trabajándolo poco a poco, que quieres ir generando juego y que hay que ser conscientes que este tipo de juego cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo. Y no es fácil. ¿Pero le dirías a la gente que vino desde Oviedo? A la gente no le puedo decir nada. Todo lo contrario. Agradecer, hasta el final estuvieron animando, echaron al equipo en volandas, al final aplaudieron. La gente sabe que el equipo hizo un buen trabajo y el aficionado de Oviedo sabe valorar las cosas. No tengo que... ni voy a hacer yo, en ese sentido, ninguna afirmación. Y dejarlo claro que si nos duele de verdad, si por algo estoy jodido y por perder es por la gente que vino, que no le dimos los tres puntos, es lo que más me duele del partido. Ya en la previa habías dicho que había que estar preparado para cuando viniera algo malo, que estaba yendo todo muy bien. ¿Cómo afrontas ahora esta situación? Haber perdido un partido, ¿cómo crees que va a ser la semana? ¿Cómo la vas a afrontar? La semana va a ser igual. Mañana, el lunes, será el entrenamiento regenerativo. El martes yo a preparar el partido y a ver los vídeos de la cultural. El miércoles empezar a entrenar y a afrontar el partido de casa. No quiero ver a la gente desilusionada, ni mucho menos. Es un partido, son tres puntos, hay que seguir compitiendo. Esto, ya lo dije el viernes, me parece. Va a ser muy largo y nosotros mismos no podemos ser los primeros que estemos en una ruleta de las emociones. Tranquilidad, cuando ganamos muy bien hay que seguir y cuando perdemos y perdemos de esta manera hay que seguir y trabajando. Al final lo que queda es seguir, seguir y seguir. Que es lo que nos tiene que quedar a todos. ¿Había tiene algo grave o es el golpe? El golpe, cayó un poco mal con el cuello, quedó un poco conmocionado y tal. No es que no hay que prevenir. ¿Había una pregunta más? Bueno, pues hasta ahí. Alberto, pues hasta ahí nos quitamos un poco más. Gracias. 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 Gracias.